Hola amigas, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Dulce y Natural. Para las personas que están llegando por primera vez aquí a mi canal Dulce y Natural, les doy la bienvenida. Me presento, mi nombre es Sol y este es un canal dedicado a la limpieza de la casa, a la organización, a la decoración, a las manualidades, a la salud. Amigas, aquí es como en botica, hay un poquito de cada cosa. Y para las personas que ya están suscritas, también les doy la bienvenida y mis agradecimientos infinitos por acompañarme en cada uno de los videos. Y por todos esos mensajes que me dejan a diario llenos de amor. En el día de hoy vamos a hacer en nuestra casa un poderoso jabón líquido para lavar trastes, así como lo escucharon. Solamente con tres ingredientes. Amigas, vas a ahorrar mucho dinero, lo vas a hacer en tu casa. Amigas, entonces quédate hasta el final para que veas lo maravilloso, fácil, práctico, ultra mega económico que es este jabón líquido para lavar losa, para lavar plato, para lavar trastes. Así que quédate ahí, estatua. Bueno mis amores y aquí vamos a comenzar con los ingredientes para preparar este ultra mega jabón líquido para lavar platos, trastes, losa, como le quieras decir amigas. Pero estos productos los tienes en tu casa y vas a potencializar tu jabón líquido para platos. Aquí tengo el aceite de lavanda, si tú quieres puedes usar unas goticas para darle fragancia. Tenemos el jugo de un limón, tenemos media taza de bicarbonato de sodio. Amigas, el bicarbonato de sodio, ese polvo es oro amigas. Sirve para muchísimas cosas. Aquí tenemos media taza de jabón líquido, el jabón líquido para platos de tu preferencia. Allá atrás tenemos taza y media de agua caliente. Y mira que estos productos los hay en tu casa y vas a potencializar tu jabón líquido de una forma maravillosa y sobre todo económica. Aquí tenemos una taza, echamos la taza y media de agua caliente y media taza de bicarbonato de sodio. En tu casa nunca puede faltar el bicarbonato de sodio. Ya sabes que puedes comprarlo por kilo, por bulto y te va a salir mucho más económico que comprándolo por bolsitas pequeñitas en la tienda o en el supermercado. Amigas, aquí sí nos vamos a echar unos minuticos porque tenemos que disolver muy bien el bicarbonato de sodio. Va a quedar algo, sí, no se va a disolver totalmente, pero buscamos la manera de disolverlo hasta donde más podamos. Revolvemos muy, muy bien. Agregamos el jabón líquido para platos. Se ve bonito, ¿cierto? Vas a utilizar el que a ti más te guste. Revolvemos muy bien, no dejes de revolver para que se siga disolviendo el bicarbonato de sodio. Amigas, el bicarbonato de sodio en tu casa, como ya les dije, no puede faltar. Igual que el vinagre blanco. Ustedes saben que aquí en el canal hicimos el vinagre blanco y van a economizar muchísimo. Entonces aquí les voy a dejar el video de cómo hacer el vinagre blanco en tu casa. Fácil y rápido. Amigas, aquí tengo el jugo de un limón. Esto es para darle fragancia. Si tú quieres, si no, puedes echarle las goticas de lavanda o del aceite esencial que a ti más te guste. Y mira, también tengo un aceite de limón. Que si no tienes jugo de limón, puedes utilizar unas goticas de este aceite con fragancia de limón. Seguimos revolviendo. Y yo voy a hacer uso del jugo de limón. Esto va a subir, no te preocupes que él baja, pero vas a revolver suavecito para que no se vaya a desbordar. Mira que ya bajó, solamente era en el momento en que echaste el jugo de limón que hace esa reacción efervescente. Amigas, esto huele súper rico. Y aquí tenemos este dispensador de jabón líquido. Yo estos dispensadores no los voto y si voy a algún supermercado que yo los vea, epa, echo uno para acá porque yo sé que lo voy a necesitar. Entonces, aquí les estoy mostrando esta tacita medidora. Ya les he dicho muchas veces que se consigue en la tacita medidora. Esto no vale mucho. Estas tacitas medidoras las venden en los almacenes de insumos para repostería o en los almacenes donde venden platos, ollas, cuchara. Ahí lo pueden conseguir. Y miren, un embudo. Siempre mantengan un embudo, sea del tamaño que sea. Este está bastante grande, pero me saca de apuros. Y envasamos nuestro jabón líquido. Se ve poquito, amigas, pero este jabón líquido queda potencializado. Mejor dicho, amigas, van a quedar súper encantadas. Y aquí les voy a demostrar la espuma, la efectividad que tiene este jabón. Ustedes saben que siempre va a quedar algo de bicarbonato de sodio sentado en la parte de abajo. Entonces, cada vez que vayas a lavar los platos, agitas el dispensador solamente y lo comienzas a usar. Mira que te estoy demostrando cómo sale y mira la cantidad de espuma que hace. Y mira qué chévere. Y con esta esponja, con este jabón que acabamos de echar, puedes lavar varios platos, varios cubiertos. Y no tienes que estar usando constantemente el jabón del dispensador. Y miren la espuma que hizo abajo. Miren, miren la espuma. Y este video, amigas, es una colaboración de mi amiga, de una suscriptora súper querida de aquí del canal. Todas son queridas. Pero bueno, ella siempre está atenta a los mensajes, a los videos. Y me hizo esta recomendación que fue a la casa de su abuelita. Y le gustó un jabón que está usando la abuelita. Ella me ha pasado la receta. Quiero saludar y mandarle un abrazo bien sincero a mi amiga Ledis Bustos y a su abuelita María Gómez. Lo que les quiero demostrar es que las abuelitas de antes, ellas se las ingeniaban y con cosas que tenían en la casa. Ellas se defendían, se las ingeniaban para salir adelante. Y miren esta receta, una receta de una abuela. Entonces, la experiencia no se improvisa. Y mil, mil, mil gracias para la señora María Gómez por esta receta. Amigas, si te gustó esta receta, regálame un dedito arriba, suscríbete a mi canal, que es totalmente gratis. Y activa esa campanita para que cada vez que yo coloque video, te llegue una notificación de que hay video nuevo. Comparte este video con tus amigas, tus amigos, en tus redes sociales y sobre todo en tus grupos de WhatsApp. En la cajita de información siempre te voy a dejar contenido de muchísimo interés. Cómo hacer suavizante de ropa en tu casa, cómo hacer vinagre blanco en tu casa, cómo brillar las ollas con azúcar y cómo hacer tu champú de cebolla para que no se te caiga el cabello y te crezca rápido. Bueno pues, no es más, no es menos. Y nos vemos en un próximo video. Chao. Chao.